¿Me olvidé? Yo también Que verga El 7 ha sido cumpleaños No sabía 15-22 Entonces 2 semanas después de que felicitarle Porque supuestamente es 22 Claro Es el chiste Como pena nos lo olvidan Tu cumpleaños Me dejó uno por allá Tu cumpleaños desde el 22 Le daré de acá Ley de la superfísica No Ah no si le di A ver mi hijo Tengo que grabar esa ley de la física Ese fue ley de la superfísica